Si has comprado una computadora de segunda mano, es decir usada, debes saber si tu licencia de Windows vencerá o si está activada de forma permanente. Y en este video te muestro cómo saberlo. Para saber cuándo vencerá tu licencia de Windows o si está activada de forma permanente, hay varias formas sencillas de comprobarlo. Windows ofrece licencias en diferentes modalidades. Algunas son permanentes, mientras que otras están basadas en suscripciones, lo que significa que caducan tras un periodo determinado. Diferente a las licencias perpetuas, que este tipo de licencias son válidas de por vida, pero también debo de dar un dato bastante importante, y es que puede suceder que la licencia que tiene tu computadora pueda usarse para activar varios PC. Me ha sucedido el caso que he comprado una computadora usada y yo de curioso he colocado el serial de esa computadora en otras computadoras y he podido activarla. Y hasta el momento tengo ciertas computadoras con la misma licencia activadas. Para saber si la licencia de Windows que tiene nuestra computadora se puede utilizar en varias computadoras, primero debemos de ir hasta el apartado donde aparece el número de serial, es decir, la clave de activación. Y para ello vamos a dar clic derecho en el botón inicio, luego en el apartado de ejecutar, y aquí se abre esta pequeña ventana donde vamos a escribir esta misma información y luego presionar en el botón aceptar. Se abre esta ventana y debemos de ir hasta la siguiente ruta, siempre presionando en la flechita que está al lado izquierdo. Vamos a ir hasta HKLocalMachine, así como suena la flechita, luego a software, después vamos a desplazar hasta Microsoft, mírenlo por aquí, luego vamos a buscar Windows NT, vamos a desplazar hasta encontrar la W, aquí está, y miren Windows NT donde está por aquí, vamos a dar en la flechita, seguido en esta carpeta, en la flechita también, y ahora vamos a navegar hasta Software Protection Platform. Vamos a buscar la letra S, S y aquí está, mírenlo aquí. En este caso no hay que dar en la flechita, ya vamos a dar encima del nombre, y nos vamos hasta el apartado que dice Backup Product Key. Como pueden observar, al lado derecho está el número de serial. Para copiar este número de serial debemos de abrir aquí dando doble clic, se muestra esta pequeña ventana y aquí está el serial, simplemente hay que copiarlo, pegarlo en un documento, bloc de nota, guardarlo, pasarlo en una memoria hasta la otra computadora, y probar a ver si funciona con esta misma clave. Es momento de saber si nuestra licencia de Windows está activada de forma permanente o tiene fecha de expiración, así es que vamos a realizar lo siguiente. En la lupa de búsqueda escribimos CMD, clic derecho, ejecutar como administrador, y en esta ventana vamos a escribir el siguiente código, mírenlo ahí. Luego presionan Enter, y sale esta pequeña ventanita, vamos a cerrar por aquí, donde nos da la información de si el equipo está activado de forma permanente o si tiene alguna fecha de expiración. Empezando por aquí que dice Windows Professional Edition, es decir que tengo esta edición de Windows Pro, y más abajo me dice el equipo está activado de forma permanente. En su caso le va a decir si tiene alguna fecha de expiración, si es por tiempo limitado. Bueno señores, he tratado de dar una explicación bastante detallada, porque a veces no es bueno simplemente conocer el método de venir aquí, ya saber que la licencia está activada de forma permanente o no, sino también saber el por qué. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Estaré con ustedes, Dios mediante, en un próximo encuentro.